En este canal también tenemos mercado de fichajes y hemos hecho un fichajazo para el juego interior. Hoy se pasa para hablar de la Euroliga y de baloncesto, ¡Pierro Oriola! ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet y hoy, bueno, pues una de estas cosas maravillosas que nos ofrece el baloncesto y la gente que vamos conociendo por el camino, es que está con nosotros, que ya estuvo, ¿eh? Hace unas cuantas semanas, ¡Pierro Oriola! ¡Pierro, ¿qué tal? ¡Muy buenas! ¡Hola, muy buenas! De verdad, me hace mucha ilusión, vamos a hablar de tu nueva etapa en Atenas, pero hace mucha ilusión que además quieras venir al canal a hablar de Euroliga y hablar de baloncesto. De verdad, te lo agradezco, ¿eh? Bueno, yo también muy contento de que hayas contado conmigo para poder hablar un poco, para charlar y comentar cositas de la Euroliga y también de la experiencia en Atenas. Eso te iba a decir lo primero, ¿qué tal estás? Porque es que en este canal tenemos un griego que vive en España y ahora alguien que desde aquí ha decidido ir a Grecia. ¿Qué tal? Muy contento. Yo creo que en el momento en que estaba en España necesitaba un cambio porque, bueno, había como una negatividad bastante alta contra la lesión de espalda, con, bueno, un poco de incertidumbre de cómo estaría y, nada, surgió esta oportunidad del día, de la noche al día y dije que sí y súper contento y muy feliz de estar aquí. Bueno, Aeka, ¿es un club histórico? Sí, yo, bueno, Aeka, yo me sonaba de hace muchísimos años porque evidentemente ahora ha cambiado mucho el tema de la Euroliga, competiciones europeas, pero sí, sí, es un club histórico donde han pasado también jugadores históricos y, ostras, estar en una organización como esta, aparte que ellos intentan estar con Olympiakos y Panathinaikos en el mismo nivel, ellos creen o quieren siempre estar allí, así que es difícil porque estos dos equipos al final, son equipos Euroliga, pero es una pasada estar aquí. Y encima jugas BCL, tienes de compañero a Strenielx, ¿no? Creo también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me refiero que es un equipo que tiene buenos jugadores y vas a estar jugando dos partidos por semana. Sí, eso es lo más importante, que aparte de los compañeros que tengo, que creo que hay algunos que, algunos le veremos el año que viene. ¡Ojo, eh! Ojo, no sé, pero hay algunos que ya le he echado un poquito el ojo y hay buen material. Pero sí, el hecho de jugar doble competición es importante también para mí, para coger rodaje, para volver a sentirme bien y tener más oportunidades al final, que no jugando solo un partido por semana. Claro, sí, sí. Yo de verdad que me alegro mucho de la gente cuando salís fuera a jugar y disfrutáis mucho. Porque tú ya eres muy joven, o sea, me refiero que tienes la oportunidad de hacerlo. Conoces otra... Habías estado en Atenas, pero no lo vas a conocer de esta manera, ¿no? Como lo vas a hacer ahora. Bueno, es que es de esas experiencias muy chulas que puedes hacer, ¿no? También que te da el básquet, que a veces nos olvidamos de ello. ¿Sabes qué pasa? Que, como te he dicho, ha llegado en el momento idóneo y oportuno. Si yo hubiese estado en Girona, evidentemente, jugando, disfrutando, no sé si al final el haber llegado a una oportunidad así, pues, estando bien en un sitio cambias. No lo sé. Pero como la situación no era la que yo quería o esperaba en Girona, pues, al final llegó esta oportunidad, hice el cambio y, la verdad, que está muy satisfecho. He de decir que la liga es muy distinta a la CB. O sea, la liga CB es un ritmo constante arriba-abajo. Y aquí es mucho más estática, mucho más táctica. Hay mucha táctica. Los entrenadores preparan los partidos muy tácticamente. Y eso es, seguramente, la gran diferencia que yo he encontrado a nivel de la CB y aquí. Bueno, iremos hablando, ¿eh? Si de vez en cuando te podemos robar un ratito para que nos vayas contando. Y eso que has dicho, echa un ojo tú, ¿eh? Vete echando un ojo a los que veas. A alguno de mi equipo le veo interesante. Este va a ser millonario. Bueno, incluso los griegos también, que al final, oye, no son americanos o extranjeros que, no sé, sino algún griego que también, ostras, digo, oye, está muy bien. No, no, es que, bueno, por ejemplo, el Labrio, equipos como estos, bueno, han sacado mucho. Mike James vino también de Grecia, ¿no? Antes de dar el salto al bascón. O sea, es que es una realidad. Oye, pues hoy tenía muchas ganas de preguntarte cosas de la Euroliga que has jugado hasta la temporada pasada. Porque, no sé, tú la seguirás viendo, ¿no? Supongo que una competición como esa es difícil dejar de verla porque al que le gusta el básquet es que es una pasada. Bueno, es una competición, yo creo que año tras año va mejorando. Año tras año hay más equipos para entrar entre estos ocho primeros. Ahora mismo, creo que lo estaba viendo ayer porque estaba viendo cómo va el Milán, que lleva una racha de seis o siete partidos seguidos ganados. O sea, ahora mismo es el equipo más en forma, yo creo, de la competición a nivel de victorias seguidas. Y la cosa está muy empatada. Pero, y aparte es que hay equipos, que sé, Zalgiris está haciendo una temporada muy buena. Partizan, que empezó fatal. O sea, ahora mismo ha hecho un sprint final que está metido en... Lo parece que tiene un calendario, Pierre. Tiene un calendario... Sí, complicado. Lo estuve viendo y lo tiene complicado. Vasconi está haciendo una temporada espectacular. O sea, Chapo, o sea, Joan está haciendo un trabajo increíble con el equipo. Valencia también está allí, que si entra o no entra. El Efe es que... Está muy irregular, pero sabemos la calidad que tiene. Y después los de arriba. Madrid, Barcelona, Olympiacos, Generbache... Está siendo una locura de Euroliga. Yo quiero preguntarte por varios nombres que me han sorprendido y que me están llamando a decir. Seguro que surja alguno más cuando estemos hablando. Pero también te quiero preguntar por el caso de Milán. Tú has estado en el Barça, que son trasatlánticos. Pero la gente desde fuera ves jugar mal al equipo y la gente decía, Messina a la calle, ¿no? La típica de que tú senta a la paleta y dices, bueno, Messina. Pero claro, ellos han vivido con mucha calma eso. Han aguantado en un momento malo, que tiene mucho mérito. Fíjate ahora, claro, de repente, Seals, Pangos han fichado un base. Que se ha adaptado más Luba Buka Barrot. Bueno, no sé si les va a dar, ¿no? Porque parece difícil que tienen que ganar todo. Pero es también tener un poco la paciencia en los proyectos, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Esa sensación de enero y febrero. O sea, en diciembre perdían todo. Bueno, a ver, lo que has dicho. Al final también yo creo que tener a Messina te da mucho crédito. O sea, como entrenador sabes lo que es, sabes lo que ha ganado. Lo importante también que creo que es para ellos. Y como bien has dicho, yo creo que han tenido durante este periodo de tiempo, noviembre, diciembre, muchas lesiones. Pangos llevaba desde noviembre, creo, de diciembre sin jugar. Y tienes tres jornadas jugó, tres o cuatro. Y al final pierdes a jugadores muy importantes. No llegas a tener la regularidad que te gustaría. Brandon Davis también venía como fichaje estrella del equipo para ayudar también en posiciones interiores a Kyle Hines. No terminó de arrancar bien. Parece que ahora está encontrado su regularidad. Entonces, muchos cambios, muchos fichajes. Bueno, no ha sido fácil. Pero yo creo que, no sé si les va a dar porque no tienen un calendario fácil. Tampoco creo. Porque van a pista de Maccabi. Y que tienen ahora mismo doce. Y no les quedan tantas. Es decir, tienen que hacer, yo diría, o pleno o dejarse una. Sí, pero va. Claro, aparte van a pistas difíciles con la de Maccabi, la del Madrid. Reciben al Barça en Milán. O sea, el calendario no es fácil. Evidentemente pueden ganar. Van al campo del EFES también. Que el EFES también estará ahí para meterse. Bueno, esto puede pasar. O sea, al final, como te digo, el nivel de la Euroliga es tan alto. Que equipos así, que tengan problemas de lesiones. Que tengan problemas con jugadores que no terminan de adaptarse y tal. Puede pasar. Bueno, acuérdate que el milagro pierde Saras y Brandon Davis con Zalgiris. Que van el último día a Madrid. Hacen creo ocho de diez y se acaban metiendo. Pero creo que siempre el caso... Y Zalgiris era, no sé si el peor equipo. Menos talento individual sí tenía. Menos talento, menos talento. Yo creo que sí, mucho menos talento. Porque este Milán ha estado hablando de jugadores con muchísimo talento. Por eso, por eso. O sea, que hay que... Aquí sí que te quería destacar un jugador. Sabas Neypier. Que no lo vimos jugar el año pasado. Porque, bueno, se le soltó el Tobí y no llegó. Pero ha llegado y creo que no ha perdido ningún partido. Casualidad. Fichar un base, oye. Bueno, a ver, yo creo que es un base que da muchísimo. Es súper completo, anotador, explosivo. Yo creo que les ha cambiado. Y estos equipos yo creo que necesitan esto, ¿no? Jugadores que cambien partidos, que sean capaces de dar ese plus de energía. Angus yo creo que es otro tipo de base. Y también es muy bueno. Pero no tiene esa explosividad. No tiene ese cambio de ritmo. Yo creo que les ha dado muchísimo Neypier. Sí, sí, sí. A mí es un jugador que me gusta ahí. Que está siendo una de las claves. Mira, hablando de bases. Voy a abrir este melón. A ver, no digas cosas muy buenas. No voy a ser que te escuchen mucha gente. Aunque creo que con lo que está haciendo ya vale. He subido, el momento que grabo el vídeo, una recopilación de jugadas de Darius Thompson. ¿Cómo un jugador como este se ha podido pasar así, una vez bajo el radar? ¿Qué temporada está haciendo Darius? Sí, porque hubo unos meses donde creo que Marcus Howard le eclipsó. O no se habló tanto de él. Pero yo creo que ha sido o está siendo mucho más regular que Marcus Howard. Porque Marcus Howard sí que ha tenido actuaciones espectaculares. Es decir, este tío, o sea... Pero Darius, yo creo que ha estado regular en toda la temporada. Está dando, como te digo, una regularidad increíble al equipo. Sabiendo hacer jugar al equipo. Jugando con mucha energía, mucho carácter. Y está siendo una de las claves de esta basconia. Pero no solo él. O sea, Hotsar está jugando bien. Hons está jugando bien. Hostelos está jugando bien. Gederaiti está jugando bien. O sea, Basconia está haciendo una temporada increíble. Sedeckersky está jugando bien. O sea, el equipo está siendo muy, muy completo. ¿Cómo se agradece, tú que eres pivote, tener un base que, si te mueves un poco, clam, peladaso? Tienes que estar atacando el aro. Bueno, y aparte, lo bueno que tiene Basconia es que tiene pivots capaces de abrir el campo. Como, por ejemplo, Costello, que puede jugar al 5 y puede ser amenaza desde fuera. Y después tiene a Enoch y Kotsar, que estiras el balón arriba. Les gusta, pues, oye, ir para adentro. Enoch es capaz de abrir el campo. También jugar al poste, que cada vez los pivots tienden más a abrir. A él incluso le gusta jugar algo de espaldas. Yo creo que el equipo está siendo muy completo. Y el trabajo de Joan. Joan es un grandísimo entrenador y se está viendo. Bueno, para mí una de las grandes, no hemos hablado de entrenadores, pero podría ser. Tú además lo conoces bien también. Hay detalles, ¿no? De entrenador, la pizarra, las cosas que él hace de entrenador, lo que tú dices. De entrenador, que puede durar muchos años en la élite, porque es muy bueno. Sí, y aparte yo no lo he tenido, o sea, no lo he tenido de... De rival, pero no de entrenador. No de entrenador, pero todo el mundo me ha hablado muy bien de él. Y sobre todo, lo mejor que es, es que es muy pro jugadores. Es decir, defiende a sus jugadores al máximo, está con ellos a tope, les entiende, porque él ha sido jugador. Pero eso también es muy importante, la experiencia que él ha tenido en la élite como jugador puede entender muy bien a sus jugadores ahora mismo. Sí, 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 totalmente. La verdad que vamos a ver qué pasa con Vasconia, que lleva toda la temporada en los play-offs. Aprovecho a preguntarte por un excompañero tuyo. Has hablado de Zalgiris, que es uno de los... Yo creo que no es un milagro, porque es mérito de la buena gestión en verano, ¿no? Y luego incluso en enero con la lesión de su base y la llegada de Isaiah Taylor. Ronald Smith, ¿tú te esperabas cuando se fue a Kaunas que fuera a hacer esto? Yo creo que sí. Cuando le ves... Evidentemente, todo es un proceso de adaptación, pero casi prácticamente en un exceso tiempo para demostrar el buen jugador que es, lo que aporta en el juego, fuerza, energía. O sea, es capaz de abrir el campo, cargar el rebote bien, defender, porque es capaz de defender más de una posición. Y está jugando a un grandísimo nivel, Roland. Y aparte que es un tío... Le ves frío, pero tiene carácter y tiene lo que tiene que tener para... Parece muy jugador de equipo, ¿no? Muy buen jugador de equipo. O sea, tiene mucha calidad, ¿eh? Sí, 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 pero me refiero a que si él tiene que taparse su rol y ser menos importante... Pues tenéis a Mirotic, por ejemplo. Yo no juego a eso. Él se adapta a cualquier situación que el equipo. Ahora sí que yo creo que tiene más protagonismo que no en el Barcelona, porque tenía, como has dicho, a Mirotic. Pero en el Barcelona, por ejemplo, fue capaz de también adaptarse al 5 en muchas situaciones. Y lo hizo muy, muy bien. Y te digo, aparte, ya no es en los partidos, sino durante la semana. O sea, no descansa nunca. Es un tío que entrena, que se queda a hacer voluntarios, que llega antes, que se va después. O sea, el tío es súper, súper disciplinado. Y al final el trabajo llega. O sea, con trabajo todo llega. Y es un poco perfecto para Kaunas, ¿no? Modo soldado también, jugador muy aguerrido. Que igual a Kaunas... Mucho, mucho, mucho. Les ha ido muy bien. Aparte, ahora lo ha complementado con Polonara. O sea, al final yo creo que se complementan muy, muy bien los dos. Pero aparte, como te he dicho, Zalguides está haciendo una muy buena temporada. Bueno, yo estoy siempre... Me encanta Ulanovas, por ejemplo. Me parece un jugadorazo también. Puedo jugar al 3, puedo jugar al 4. Ha mejorado mucho su rango de tiro. Es capaz le gusta también jugar de espaldas. Es un jugador también que a mí siempre me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. A mí también. Es verdad, es una de las grandes sorpresas. Porque esto es increíble. ¿Cómo un jugador se puede ir a Estambul? Supone un mejor proyecto. ¿Desaparecer? Porque desaparece. Vuelve a su casa y vuelve a ser... Estas son las cosas del deporte. Sí, porque aparte él vino ya de hacer una buena temporada en Zalgiris. Se fue a Fenerbahce. No cuajó. Volvió. Y ahora está haciendo también otra temporada. Una muy buena temporada. Mira, un día tengo que hacer vídeo de jugadores que juegan raro. Porque él sería seguramente la miniatura de este vídeo. Porque es un jugador raro. La estética, cómo tira, cómo hace todo. Sí, sí. Pero... Es increíble. Es muy buen jugador. Es muy bueno. Muy buen jugador. Pero estéticamente sí que es raro. Mira, volviendo un poco a la Liga ACB. Además a Valencia, que conoces muy bien. El caso de James Webb. Que ha dado el salto. Teníamos, no dudas, pero sí curiosidad. Por ver si se adaptaría o no. Jugando de 3, jugando de 4. Es cierto que sean las de Valencia. Para mí el primero es Chris Jones. O sea, no hay ningún debate. Pero creo que todos teníamos claro que era muy bueno. Pero a mí me parece una de las sorpresas agradables. Sí, también. Bueno, en Murcia demostró, evidentemente, el nivel. Sin desmerecer a Murcia, evidentemente. Pero el nivel de competición, cuando entras en una competición de la Euroliga. Que cada semana tienes 2, 3 partidos. Saber adaptarte a esto no es fácil. Y yo creo que le costó al principio un poco. Pero ya, otra vez, la regularidad. El buen juego del equipo también. Y como has dicho, adaptarse a dos posiciones. O sea, cuando el equipo lo ha necesitado al 3. Es un 3 alto. Carga bien el rebote. Abre muy bien el campo. Está jugando a un grandísimo nivel. Y creo que Valencia, al final, necesita jugadores que puedan, como te digo, jugar a más de una posición. Y que puedan aportar en los dos lados también. Defensivamente también está haciendo un muy buen trabajo. Porque el salto físico para ti de ACB Euroliga es tan grande. A ver, yo desde fuera lo veo así, pero... Yo creo que sí. Porque al final, la Euroliga, no sé... ¿Cuántos americanos te permite...? ¿La Euroliga, dices? Sí. Es el equilibrio. En la Euroliga puedes tener 12 si quieres. Entonces, al final, yo creo que esta es la diferencia que hay. Al final, que tú puedas tener un equipo... O sea, puedes tener... Me invento. 12 españoles jugando la ACB y 12 americanos jugando la Euroliga. Entonces, encuentras realmente el físico. O sea, es un cambio físico brutal. Sí que la ACB cada vez es más física y más dura. Pero la Euroliga, el salto cualitativo en este sentido, es brutal. Oye, viajando un poco por Europa... Me salen nombres. Ya ves que vamos apareciendo diferentes. Pero, por ejemplo, del líder de la Euroliga ahora mismo, con Real Madrid y Barcelona está muy cerca, del Olympiakos. De Senkofe es muy fácil hablar. Pero yo quiero hablarte de World Cup. Que estoy yo con la pedrada y que Contabares es el defensor del año. Bueno, me parece increíble. Sí. Yo cuando le vi en Zalgiris, bueno, pensé... Es muy buen jugador. Pero, bueno, era un tío que no tomaba responsabilidades. Es un tío que... Bueno, un jugador de equipo ejemplar. O sea, 10 de equipo. O sea, él piensa antes por el equipo que por sus estadísticas, ¿no? Y es capaz de robar balones, defiende muy, muy bien, pone las manos muy, muy bien. En ataque tiene calidad. O sea, es capaz de tirar, es capaz de penetrar. Pero siempre buscando el pase, siempre buscando la asistencia. Y como has dicho, al final está haciendo una temporada defensivamente muy, muy buena. Y todos tenemos como estandarte defensivo a un jugador que es capaz de hacer tapones, que es capaz de intimidar, coger rebotes. Y él, pese a que a lo mejor no es tan espectacular como puede ser Tabares con los tapones y con... Pero, es capaz de robar balones, es capaz de estar en el momento adecuado, de hacer una buena defensa, o sea, de poner el cuerpo y sacar una falta en ataque. O sea, está haciendo también... O sea, es una de las grandes sorpresas y de los motivos por los cuales el Olympiakos está ahí arriba. No, y luego yo le veo pasar bloqueos y dices, es que no voy a salir solo en la vida. O sea, porque es que él te persigue... No, no, no. Es impresionante. O sea, cómo le persigue a los jugadores. Además, no le cambia el ricto. No es un jugador que si le pitan a falta se salga al partido. Es lo que es lo suyo. Bueno, yo ya te digo, en Zalgiris ya hizo una muy buena temporada. Evidentemente, a lo mejor no a este nivel y cuando también el equipo está arriba y ganas partidos, al final se ve mucho más. A lo mejor un equipo que no está o que no lucha por estar en el playoff o que no termina de estar entre los ocho primeros. Pero ya te digo, está haciendo junto a Besenco seguramente son las dos claves o armas de este Olympiakos que tiene muchas más. Haremos un vídeo aproximadamente, de pivots, porque además quiero preguntar la primera vez con dos, pero quiero saber tu opinión de Jonathan Motley. Jugó con Darius Thompson el año pasado en EuroCup, mucha gente no se acuerda, pero... Ah, en Lokomotiv, ¿no? En Lokomotiv, los dos. Pero claro, él daba las acciones, un jugador un poco que le faltaba entrar en lo que es dinámica de un equipo más ordenado. Ostras, el salto que ha dado y ha aguantado tres cuartos de la temporada sin Neymar Javi Lecha y él ha sido el pivot titular. No, muy bien, muy sorprendente también, porque aparte, súper completo, jugador también muy, muy completo, pivot más de esta nueva generación, un pivot que juega por encima del aro, pivot también defensivamente muy bueno, es capaz de defender también posiciones algunas exteriores. No, no, a mí también me ha sorprendido muchísimo, creo que también le ha dado un plus a este, a Fenerbahce, yo creo que a Itudis le gusta este tipo de jugadores, porque ya en CSK tenía jugadores de estos, como pudo ser Bolonboy, por ejemplo, y no, no, muy bien. O sea, parece también un jugador muy interesante y que está haciendo una temporada muy buena. No, no, está jugando. Y fíjate, Itudis, ¿eh? Oye, ha cogido el equipo, bueno, también le han puesto ahora en una semana a Taylor Dorsey, te recuperas a Neymar Javi. A Neymar Javi. Va a semana, ¿eh? Esa tiene que ser semana buena, entrenador, ¿eh? No, pero aparte, aparte también, yo qué sé, el paso adelante que ha hecho Nigel, también Nigel Heiss, a Davis, que creo que está haciendo una temporada también muy, muy buena, regular, aportando muchísimo al equipo, renovando a Guduric, que creo que es un jugadorazo y un jugador muy importante para Fenerbahce, tener a Calates allí, a Scotty Wilberkin, que yo creo que este año no está teniendo a lo mejor la regularidad o el impacto que tuvo en Maccabi, pero es que está, o sea, el Fenerbahce también es un candidato para ganar el partido. Claro, eso es porque la primera semana es muy bonito, pero la presión se te viene encima, claro. Sí, sí, sí. Y si hay que aguantarla, ¿eh? No, no, está claro, está claro. Yo hacía el otro día una broma con un amigo, digo, joder, Olimpiakos y tal, igual queda primero, ya. Igual te toca el Fs. Yo se te ha quitado las ganas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que el Fs lleva dos de dos seguidos y Fenerbahce está, claro, también al final es el máximo oponente a nivel turco, ¿no? Y al final yo creo que ellos también están ahí de, oye, vamos a, pero la plantilla por plantilla es una de las mejores, pero va a estar cara, o sea, yo creo que la sexta, séptima, octava posición va a estar difícil, pero las cuatro primeras también, ¿eh? Sí, sí, aquí yo creo que ahora mismo la diferencia es tener factor cancha o no, realmente eso sí que importa, ¿no? Tú que lo has visto también, ¿no? Que has tenido, por ejemplo, el quinto, igual te toca el quinto en Múnich o te toca el quinto en San Petersburgo, igual no juegas Final Four. Pero yo creo que el resto da igual, realmente. Sí, sí, no, 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 o sea, yo creo que los cuatro primeros es intentar quedar entre los cuatro primeros, porque es lo que has dicho, por ejemplo, te toca Partizan el quinto y, ojo, Partizan viene así. Y allí no ganas ni uno, ¿eh? Por eso, o sea, con 20.000 tíos ahí gritándote. Cuidado, ¿eh? Cuidado ese campo, ¿eh? Ostras, yo no sé si tú has estado en nota. Bueno, aquí en Grecia, es que, claro, ya no tiene tanto nivel el panatrinéicos de público, pero partido tan caliente así, bueno, la paz y la amistad igual, ¿no? Sí, ahora yo creo que, bueno, cada dos puertes está sold out del pabellón de Torino. O sea, al final son las tendencias. Este año, bueno, lleva unos cuantos años panatrinéicos que no, bueno, que no está encontrando el camino. Yo recuerdo el último partido que yo viví allí, que hubo público y que fue realmente heavy, fue cuando estaba Xavi, Xavi Pascual como entrenador, que el equipo sí que estaba, se metió en play-off y todo, y sí que el pabellón está prácticamente lleno. Sí, sí, no, es un campo caliente, pero vamos, lo de Partizan ya es otro nivel. Y ya para terminar, de Maccabi, he puesto Bonsi Colson, claro, es que Lorenzo Brown no es sorpresa, vamos, después de lo que hizo en verano y tal, pero ¿te sorprende que un equipo tan atípico, con jugadores tanto por fuera y mucho rematador por dentro, porque no son jugadores que creen nada, pueda estar jugando a este nivel? Yo no, mira, si te soy sincero, Maccabi no es uno de los equipos que haya seguido más, he ido más o menos viendo estadísticas de Bonsi Colson y Cal, me sorprende, la verdad que me sorprende, a mí también, me sorprende mucho porque es lo que te digo, porque al final yo os vi en mucho de sus creadores, como has dicho, tanto de Balvin con lo de Lorenzo Brown, por dentro, como bien dices, ellos normalmente en la historia han tenido jugadores, no han tenido pivots muy grandes, grandes en el sentido, bueno, tuvieron a Sorsionitis, pero al final depende mucho de lo que tienen. Depende mucho de los dos pequeños que tienen y al final que tengan a un jugador como Bursi Colson, bueno, les da, yo creo que un plus, no sé si les dará para llegar a estar en el playoff, pero yo te digo, no les he ido mucho, pero sí que es una grata sorpresa porque al final, bueno, no es lo que viene acostumbrado a ser Maccabi en este sentido. Sí, sí, desde que ganaron aquel título de Euroleague 2014 habían bajado, habían bajado mucho. Él y Amat Envalle vienen del mismo equipo el año pasó en Turquía, ¿eh? UBCL. Pinar Carcillaca. Sí, sí, los dos, y los dos están jugando bien porque Mons y Colson están 10-5, 11-5 y en Valle está metiendo un 50, el otro día dice yo un partido en tazón, 51% en triples en marzo ya, o sea, y tira mucho. Muy bien. Claro. Y vinieron, ¿quién es, y claro, ¿quién estaba el año pasado en, ah, no, estaba Singleton? Estaba Estaba Muerman. Ah, Muerman. Fue a Mónaco y ahora ya ha cambiado. Está en el Zenith. Hay en el Zenith, hay en el Zenith. Por ejemplo, el jugador que me está, a mí no ha estado gustando mucho es Lesort, por ejemplo, creo Partizán está, Lesort está, ha hecho un paso adelante espectacular, está con una confianza increíble, bueno, es que Partizán, Partizán me parece un equipo a tener en cuenta también. Petrusev también está jugando muy bien para nombrar jugadores por dentro. El año pasado, eh, el año pasado era en EFES, en EFES, pero no jugó. Pero no jugaba, no encontró su, su juego y este año estaba jugando a un grandísimo nivel. No sé. No, no, hay muchos, o sea, es que piensas en Virtus dices, claro, de Teguesenghelia no es sorpresa, pero vas encontrando jugadores que van apareciendo y de repente ahora, fíjate, Bellinelli ha aparecido ahora, ¿no? Con la veteranía que él tiene a jugar. Baco, para mí está jugando bien, por ejemplo, por poner nombres así. A mí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Ojeleje, se llama. Sí, Semi Ojeleje. Está lesionado ahora, creo. Volvió hace poco, pero sí ha tenido varias idas y venidas con la lesión. Es que tiene un físico que es como montarte en el ave en marcha. Así te viene. Me parece también un jugador muy interesante. Sí, muy interesante también. Ya conoces tú a Escariolo. Escariolo tiene un plan. Siempre con este tipo de jugadores les acaba dando la vuelta y los encuentra. también están muy, muy irregulares. Son capaces de ir al Palau y ganar y después hacen un partido desastroso. No encontrar la forma de... Pero bueno, Teodosic ya es para darle de comida aparte también. Bueno, es que Teodosic con la... A mí es cierto que Teodosic me da la sensación a veces de que lo que Teodosic te da, Teodosic te lo quita. Porque él tiene momentos de genio absoluto, pero luego tiene algunas que yo me imagino como compañero y sobre todo como pivot, de estos que corren de un lado para otro y la segunda vez que corres te la tiras de 8 metros y dices, oye, mira, ya igual no voy. O sea, lo pensaría yo, claro, por eso yo no llegaba a nada en el baloncesto. Es que hay veces que digo, pero ¿a dónde vas? ¿A dónde estás? Entra en el mismo club que es Beb, vamos, que yo los meto en el mismo club. También es verdad que yo creo que son jugadores que van mucho más por delante de cualquier... O sea, ven cosas que a lo mejor a ti como pivo te cuesta verlas o han pasado 5 segundos y entonces las ves, pero ellos las ven que son espectaculares. Yo estoy a favor de los genios pero como Sergio Rodríguez, ¿sabes? O sea, un genio un poco más más colaborativo. Bueno, así es. Me gusta un poco más. Oye, Pierre, pues muchas gracias por haber estado por aquí y en los próximos días también grabaremos otro vídeo para hablar también de jugadores interiores que tengo muchas preguntas que hacerte. Un abrazo enorme, cuídate. Un abrazo, hasta luego, chao. 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 Gracias.